La pieza que vamos a tocar se llama Kabul. Kabul es la capital de Afganistán. Y esta pieza se la vamos a dedicar a todos los inocentes de Afganistán. La pieza que vamos a dedicar a todos los inocentes de Afganistán. La pieza que vamos a dedicar a todos los inocentes de Afganistán. La pieza que vamos a dedicar a todos los inocentes de Afganistán. La pieza que vamos a dedicar a todos los inocentes de Afganistán. La pieza que vamos a dedicar a todos los inocentes de Afganistán. La pieza que vamos a dedicar a todos los inocentes de Afganistán. La pieza que vamos a dedicar a todos los inocentes de Afganistán. La pieza que vamos a dedicar a todos los inocentes de Afganistán. La pieza que vamos a dedicar a todos los inocentes de Afganistán. La pieza que vamos a dedicar a todos los inocentes de Afganistán. La pieza que vamos a dedicar a todos los inocentes de Afganistán. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video